Te necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. Cielo Abierto, vengan a mí, concierto de alabanza a Jesús sacramentado en Ecuador. Cielo Abierto es una comunidad de misioneros católicos laicos, constituidos y organizados desde hace más de 12 años, dedicados a preparar un encuentro de amor de Dios con las personas, a través de la adoración eucarística, para que descubran el sentido y propósito real en sus vidas. Ven, te invitamos ser parte del gran amor por Jesús, este sábado 26 de octubre 6 de la tarde. En el Parque Ecológico Soy La Ugarte de la ciudad de Machala. Te necesito Dios, te necesito Dios. Diócesis de Machala, por una iglesia fraterna y sinodal. Te necesito Dios.